Hoy es lunes 11 de abril y a continuación le presentamos un resumen de las noticias más importantes. Las respuestas del gobierno estadounidense y de diferentes organizaciones nacionales e internacionales que se han manifestado ante la aplicación del régimen de excepción continúan siendo criticadas por funcionarios del gobierno de Nayib Bukele. El ministro de Justicia Gustavo Villatoro se refirió a los señalamientos expresando que no están gobernando para Human Rights Watch ni para ningún otro estado. Agregó que para el gobierno de Bukele no ha sido fácil llegar a un entendimiento con las diferentes ONGs o países y señaló que en el pasado tenían injerencia en las decisiones políticas de El Salvador. Entre las organizaciones que han señalado lo que consideran la violación a los derechos humanos se encuentran Human Rights Watch, la Organización de las Naciones Unidas a través de la Oficina del Alto Comisionado, UNICEF, además del gobierno de los Estados Unidos y diversas organizaciones nacionales. Mientras tanto, los operativos y las detenciones siguen aumentando en el marco del régimen de excepción, el cual cumplió 15 días de estar en ejecución. De cara a las elecciones del 2024, autoridades del Consejo Ejecutivo Nacional Coena anunciaron este lunes el proceso de elección de autoridades transitorias hasta que se lleven a cabo las elecciones internas del partido. El presidente del Coena, Erick Salguero, acompañado de diputados y dirigentes del Tricolor, mencionó que son unos nueve cargos los que se reemplazarán, entre ellos la presidencia. Los nuevos integrantes de la institución política tendrán que ejecutar tareas que son parte del proceso de renovación del partido de derecha. Este proceso se da luego que varios de sus alcaldes en municipios salvadoreños han tomado la decisión de renunciar a ARENA, al igual que algunos de sus diputados en la Asamblea Legislativa. Nueve pandilleros que, según el informe, salieron de Sollapango para buscar refugio en distintas zonas de la capital y evitar asilos operativos, se unen a la lista de los casi 10.000 detenidos durante el estado de excepción. Estas detenciones forman parte de diversas ejecutadas en varios puntos del territorio nacional durante las últimas horas. En los municipios de Ilopango, San Martín y Sollapango también se realizaron operativos que tuvieron como resultado el arresto de 45 pandilleros. San Salvador y Cuscatlán también fueron lugares intervenidos por las autoridades. Hasta el cierre de esta nota ya eran 9.634 los detenidos, mientras inicia la segunda parte del estado de excepción. Texistepeque, en Santa Ana, nuevamente se llenó de los tradicionales talcigüines, quienes con sus trajes rojos y sus látigos recorrieron las calles para purificar las almas de los visitantes. La actividad reúne a turistas nacionales y extranjeros que se interesan por la peculiar tradición durante los festejos de Semana Santa. La actividad religiosa, la cual no tiene un origen exacto pero se ha mantenido durante generaciones, se celebró después de permanecer suspendida debido a la pandemia del COVID-19. Fue un gusto informarle a través de este espacio informativo, los esperamos mañana en una nueva edición.